¿Cómo están chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre... Perdón. Disculpen. Espero que todos se encuentren muy bien por casita. Esta es la lección número... Lección número 23, ¿sí? 23 para segundo A y segundo B de secundaria. Vamos a hablar sobre el propósito. Vamos a crear un cartel que describa a dos animales, ¿sí? Nuestras competencias son lee y escribe, ¿sí? Y después vámonos al título que es Let's Help Endigent Animals. Vamos a salvar, ¿no? O vamos a ayudar a los animales en extinción, ¿ok? En extinción. I'm sorry. Tenemos aquí a Let's End Imagine in the Picture with the Names of Animals. Dice que vamos a relacionar a las imágenes con sus nombres, ¿ok? Por ejemplo, tenemos Turtles que va con la letra C. Muy bien, con la letra C colocamos ahí. Jaguar, Bear, Alpaca, Dolphin, Monkeys. Yo sé que ustedes están recordando por aquí. Entonces van a colocar la letra a la que corresponde. Luego, chicos, vamos a leer aquí unos pequeños carteles publicitarios, ¿ok? Tenemos al primero que nos habla de Ucayale Wildlife Rescued Center. Este es el centro de salvar vidas, de rescate de salvar vidas en el... Es un centro de rescate para salvar vidas en Ucayale, ¿ok? Hay algunos animales rescatados en este centro de rescate. Tenemos a Spider Monkey, que es el mono araña from the rainforest, ¿no? Que vendría a ser de nuestra selva, ¿verdad? De nuestra selva. Después tenemos... I'm sorry. Después tenemos, chicos, algunas partes de su cuerpo que dice It has long legs. Este tiene larga cola. Perdón, larga... Largas piernas, ¿no? Largas piernas. Sí, está señalando la cola, pero en realidad es a las piernas. Long legs. Largas piernas. ¿Y por qué ponemos has? Porque estamos hablando de este o esta, ¿recuerdan? Entonces va has. It has a long tail. También tiene una larga cola. It has black fur. Tiene un negro pelaje. It has strong arms. Dice que tiene unos fuertes brazos también, ¿verdad? Después tenemos a la taricaya, turtles. Una tortuga taricaya del río Amazonas, ¿ok? From the Amazon River. They are turtles. Estamos hablando en plural, recuerden. They have... Ellas tienen small heads. Cabeza pequeña. They have... Por acá estamos, chicos. Por aquí, por aquí. They have short legs. Tienen piernas cortas. They have hard shells. Tienen caparazón duro, ¿ok? Luego nos vamos al siguiente publicidad. Dice... 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 Los papagayos son de la jungla. Este tiene... Tiene... It is a big beak. Tiene un gran pico. It has strong wings. Tiene fuertes alas. It has colorful feathers. Tiene plumas de colores. Hay que proteger a los animales porque están en peligro de extinción, dice, ¿no? Después tenemos acá otro albergue. Cusco Wildlife Rescued Center. El Cusco, centro de rescate de vida, ¿ok? Tenemos al puma from the mountains. Dice, ¿no? El puma de las montañas. It has a strong leg. Este tiene... Recuerden que estamos hablando de este, ¿ok? De este. Y cuando hablamos de este, has, cambia el verbo. Strolling, fuertes piernas. It has brown form. Tiene marrón pelaje. Pelaje marrón, perdón. It has a long tail. Tiene una larga cola. Y por aquí lo tenemos. Listen and read. I'm sorry, I'm sorry. En esta parte de acá tenemos este, la última parte que nos faltaba de la anterior, ¿sí? El cóndor from the highlands, de las alturas. They have a white neck. Ellos tienen el cuello blanco. They have a black and they and tear fur. Ellos tienen blancas y negras plumas. They have a strong wings, ¿ok? Ellos tienen. Aquí estamos hablando de varios cóndors. De varios. Por eso es que los cóndors, ¿ok? Acá faltaría la S de los cóndors. Por eso es que es they have. ¿Por qué no cambia el verbo have? Porque estamos hablando de ellos, ¿ok? A diferencia que en el anterior hablábamos solamente de este, de uno. Y por acá vamos a ir completando a quién corresponde, ¿no? ¿Quién era el que tenía? ¿Quién era? Monkey, tiracaia, turtle, puma, cóndor, ¿quién era? Todas estas descripciones van marcando check, check a quién corresponde. De acuerdo a la información que hemos tenido aquí, en los textos anteriores, ¿ok? De aquí sale toda la información. Luego nos vamos a esta parte. They have a black four. Dice que los osos tienen pelaje negro. A Macau has beautiful feathers. Dice que un Macau tiene hermosas plumas, ¿no? Letra B, porque aquí están las plumas, entonces pertenecen a los guacamayos. Bears son de varios, son ellos, y por eso que el verbo es have. Entonces hay que tenerlo claro, chicos, ¿ok? Rabbids have long hairs. Los conejos tienen orejas largas. A young girl has big clowns. Los águilas tienen garras grandes, ¿no? Has, miren cómo cambia, porque estamos hablando de uno nada más. The dolphin has flexible things. Los delfines tienen, o el delfín tiene, aletas flexibles. Entonces, monkey have long arms. Los monos tienen brazos largos. Y ahí colocan la letra a la que corresponde, ¿ok? Está súper fácil, identifiquen la imagen y coloquen la letra. En el exercise number two, vamos a hablar sobre Mina. Mina es an otorongo o yawar, ¿ok? Es un otorongo o yawar. She lives in that tambopata. She has. Has. Recuerden que vamos a trabajar con el have y con el has. ¿Por qué es has? Porque estamos hablando de ella. Por lo tanto, es tercera persona y es has. She has a long tail. Tiene una larga cola. Y awars, ahorita estamos hablando de varios, que son ellos. Será half. Por supuesto, half. Brown four wing black spot, ¿no? Tiene marrón pelaje y manchas negras. She is beautiful. Es hermosa. Luego, aquí en esta parte, la silvanita, la misilvanita, nos dice que hay que leer y comprender. ¿Y de dónde vamos a leer y comprender del audio que yo les voy a enviar? Y van a relacionar a qué animal se refiere. Which animal is Maria describing? ¿A qué animal describe María? Entonces, aquí está señalando, ¿no? Al oso de anteojos. Pero tienen que escuchar bien el audio. También les voy a mandar el texto, ¿ok, chicos? La traducción del texto también. Y luego, para crear la tarea de la semana, vamos a realizar. Tienes la opción B y la opción A y la opción B. En la opción A, ustedes tienen todos los ingredientes para preparar su actividad, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre about jaguars and Felipe Dolphin. Los jaguares y sobre el delfín llamado Felipe, ¿ok? Jaguars, plural, en Felipe Dolphin is singular, ¿ok? One person, una sola persona. Por acá, tenemos objectives, ¿ok? Adjetivos, que obviamente los adjetivos describen pink, strong, long, big, yellow, soft, flexible, small, big. Ustedes pueden añadir aquí calificativos, suave, flexible, pequeño, grande. Body parts. Tenemos las partes también que ustedes pueden ir completando en esta parte de acá, ¿sí? Completando, de acuerdo a la información que les estoy dando aquí, ¿ok? Acá están las partes del cuerpo y acá están los adjetivos. Y luego, hacer oraciones donde contenga el HAF y el HAS. Cuando nos referimos a Felipe el delfín, usaremos HAS. Y cuando nos referimos a los jaguares, usaremos el HAS. Entonces, aquí hacen sus oraciones y al final, escriben un pequeño texto. ¿A qué se va a aparecer mi texto? A la publicidad que hemos visto al comienzo, ¿ok? En la letra B, ustedes buscan a sus animales en peligro de extinción de su región, colocan sus características y sus partes del cuerpo. Ustedes mismos lo hacen sin necesidad de ninguna guía ni nada. Ustedes pueden crearlo con el animalito que ustedes deseen, ¿ok? Dibujan al animal, sus partes y usan el HAS y el HAS igualito, ¿ok? También hacen su pequeño texto, parecido al que hemos visto al inicio también. Tipo una publicidad, un brochure, algo así. ¿Ok? Y aquí tenemos más o menos cuál es la silueta, ¿no? El título, el nombre del animal y aquí tenemos las características que van a señalar. No se olviden que mientras se elaboran, tienen que tener en cuenta los criterios que va a evaluar el profesor. ¿La descripción de los animales contiene adjetivos y partes del cuerpo que responden a los animales seleccionados? Sí. Obviamente no voy a hablar de un mono y le voy a poner alas, ¿no? Tiene que ser cola larga, ¿no? Entonces tiene que tener esta referencia, lógica. Las oraciones de los carteles tienen menos de cuatro, al menos cuatro oraciones, dos por cada animal describiendo sus partes del cuerpo, con HAS, usando HAS y el HAS. Ya saben, dos oraciones para cada uno usando el HAS y el HAS. El cartel incluye imágenes, el cartel finaliza con partes de la descripción, claves de la descripción, ¿ok? Alguna frase alusiva a la descripción y luego, a ver, un ratito, y luego nos vamos a esta última parte. Cuando hablamos de Spider Monkeys, nos vamos al HAS o al HAS. Recuerden que estamos hablando en plural. HAS, muy bien, Strong Arb. Los monos arañas tienen fuertes brazos. Nada, da puma. HAS, tiene a very strong tail, una cola muy fuerte. Dicen, ¿no? Puedo traducir que el verbo HAVE, como tienen, y al verbo HAS, como tiene, ¿no? De una manera más individual. Y luego aquí, ordenan la oración, que está súper fácil. Comparten con sus papitos la información que tienen o con sus hermanitos. Y luego al final me voy a autoevaluar. Puedo identificar la información específica, leer los textos que describen en las partes del cuerpo de los animales. Puedo reconocer las partes del cuerpo de algunos animales escritas en inglés. Puedo nombrar las partes del cuerpo de un animal utilizando adjetivos apropiados y los verbos HAVE y HAS correctamente. No se olviden que el HAVE es para varios y el HAS es para uno, ¿ok? Para uno. En tercera persona, por supuesto. SHE, HE o IT. En este caso es IT porque pertenece al grupo de los animales. Goodbye, chicos. Espero que tengan una linda semana. Cualquier duda nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, ¿ok? No se olviden de respetar, por favor, los horarios, ¿sí? De entrega. La profesora está muy contenta y muy feliz y sigue tratando de trabajar lo mejor posible. Pero, por favor, no se olviden que también tengo una familia y tengo muchos horarios que cumplir, ¿sí? Muchas gracias.